El CITES de Gestión del Conocimiento de la UTPL nos dio a conocer su trabajo que ha venido desarrollando durante todo este año. Además nos contó sobre todos los proyectos que tiene planteados para este 2009. Uno de los CITES importantes dentro de nuestra institución es Gestión del Conocimiento, quien facilita, fomenta y explota sus ideas e información a través de los sitios web. Durante este año creo que es digno de rescatar algunos aspectos. El primero es justamente relacionado al lanzamiento del nuevo portal de la universidad que lo hicimos en mayo del 2008. Llevamos cerca de 7 meses, 8 meses con este nuevo portal que hemos lanzado. ¿Cuál ha sido la diferencia entre el portal anterior y el portal actual? Pues creo que está centrado en el uso de herramientas, hacerlo más atractivo y también la participación de los usuarios. Es decir, ya no somos nosotros como un grupo de personas que se dedican a alimentar el sitio web, sino que estamos creando una comunidad para que sean los mismos productores de la información quienes alimenten el portal. Este logro los ubicado en uno de los primeros a nivel nacional por obtener buenas líneas de investigación basadas en la tecnología web. La ubicación de nuestro portal UTPL dentro del ranking WebOmetrics, que inicialmente hace en diciembre del año anterior, en enero del año actual, pues nos ubicábamos en el segundo lugar a nivel del Ecuador. Y en julio del 2008 nos ubicamos en el primer lugar del Ecuador. Estamos en el 12 del Pacto Andino, en el 92 de Latinoamérica y en el 2095 mundial. Dentro de sus actividades se encuentran sus portales, blogs y páginas. Uno de sus más importantes es el portal OUI. Dentro de los portales dignos de destacar está justamente el portal de la Organización Universitaria Interamericana de OUI, que nació de gestión del conocimiento, que actualmente está siendo administrado por la misma organización, pero nació aquí en el CITES. Está también el portal de UTPL, que han sido como de los más grandes. Luego también tenemos páginas web de todos los eventos que se realizan en la universidad. Nosotros las hemos elaborado, algunas de ellas con pasarelas de pago y todo lo que implica. Y en el tema de blogs, que hace poco revisamos las estadísticas y tenemos cerca de 500 blogs creados dentro de la universidad. Gestión del conocimiento está formado por 13 docentes de diferentes áreas, informáticos, comunicadores y diseñadores gráficos. También importante destacar es la capacitación que se dio a los docentes. Nos habíamos propuesto en este año capacitar a todos los docentes de la universidad en lo que es herramientas web 2.0. Y se logró el objetivo. Tenemos más de 500 docentes capacitados en lo que es herramientas web 2.0. También dentro de las metas que nos planteamos para el próximo año, pues es darle continuidad al tema, porque no es solamente dar la capacitación, sino más bien ir dando una continuidad para que realmente las herramientas se utilicen en favor de nuestra labor principal, que es la docencia. Su proyección para el nuevo año es seguir explicitando el conocimiento a través de la web, para mostrar lo que es la UTPL al mundo. En el primer lugar es nuestro reto, mantenernos como el primer lugar dentro de WebOmetrics, como el portal de universidades mejor ubicado en Ecuador y seguir ascendiendo en el ranking mundial, ubicarnos entre las mil mejores universidades.